La exdiputada local del PRI en Cozoleacaque, Veracruz, Gladys Merlín Castro, y su hija de 27 años, Carla Enríquez Merlín, precandidata de Morena a la alcaldía de ese mismo municipio, fueron asesinadas por un comando armado en el interior de su domicilio. De acuerdo con las autoridades municipales, un comando ingresó a la vivienda y asesinó a las dos mujeres. En el ataque, un agente del Instituto de la Policía Auxiliar, quien custodiaba la casa, resultó herida de bala. Elementos de diversas corporaciones y de la Fiscalía General del Estado iniciaron una carpeta de investigación por la doble ejecución. Gladys Merlín había sido con anterioridad alcaldesa de Cozoleacaque y diputada local del PRI, mientras que su hija fue candidata diputada en 2016 y se perfilaba como candidata a la presidencia municipal. ¡Gracias!